Terrible, y también una mujer estuvo a punto de morir luego de caer a un profundo buzón sin tapa en Iquitos. Esto se dio en medio de una protesta justamente por las obras que se están realizando en la zona. Se ha encontrado, se sigue encontrado y va a seguir encontrado hasta cadáveres de repente, porque se ha cerrado todo el tiempo. Hacían pública su denuncia cuando ocurrió el incidente. Se ha encontrado, se sigue encontrado y va a seguir encontrado hasta cadáveres de repente, porque se ha cerrado todo el tiempo, ha vivido así abandonado. Es el momento en que una mujer cae aparatosamente a un buzón sin tapa. Rápidamente los vecinos acuden en su auxilio. Por fortuna la mujer no resultó con lesiones de consideración, a pesar de caer a una profundidad de casi dos metros. Los pobladores que ocupan un terreno del ex banco de materiales en Iquitos, denunciaban el hallazgo de gran cantidad de municiones de corto y largo alcance, almacenados en un costal que le fue desenterrado cuando realizaban una limpieza de la zona. Los invasores sospechan que el material habría sido abandonado por militares o pertenecería a una banda delincuencial.